que vive cómoda en una alianza donde uno hace de manporrero y otro hace de posición moderada y conviven y de vez en cuando en el Congreso de los Diputados tensan las posiciones para distanciarse. En segundo lugar, la necesidad de contar con el Partido Socialista de Euskadi ahora mismo para que el Partido Nacionalista Vasco pueda gobernar. Seguramente va a ser la alianza y si esa es la alianza, que es la alianza actual, eso va a atornillar todavía más el gobierno de Sánchez. Quiero recordar que el Partido Nacionalista Vasco ha sido uno de los principales artífices de la decadencia política que está sufriendo este país en los dos últimos años. Fueron estos señores los que pactaron un presupuesto con nosotros, con el Partido Popular y una semana después respaldaban una moción de censura contra Mariano Rajoy a propósito por un delito que él no cometió, porque luego se demostró que no había cometido delito. La responsabilidad de estos señores y de Ciudadanos, que alguna vez habrá que analizar la posición de Ciudadanos en aquellos días críticos para la historia de este país, desde luego delata lo que hay. Y más temas, o sea, el caso Miguel Ángel Blanco, aquel espíritu duermo está muerto. Y está muerto fruto del sofocamiento cultural, fruto de la desidia, fruto de la falta, de la desmemoria que evidentemente se ha instalado en una parte de la sociedad española. Es muy triste, es muy triste porque hay gente que piensa que los mataban porque habían hecho algo, recordad hace aquellos años, donde se llegaba a decir por parte de cierto nacionalismo vasco y cierta parte de la sociedad tolerante española que los mataban por algo. No los mataban por nada. Los mataban porque eran demócratas. Y muchos de esos demócratas tuvieron que abandonar el país vasco. Y lo decías muy bien, Andrés, es que hay 200.000 vascos que tuvieron que salir. Y es que hay 200.000 vascos que tuvieron que salir.